Buenos días. Quería comentaros que a la Asociación Justicia por la Sánida nos ha llegado una donación de una empresa privada que nos ha dado 15.000 mascarillas que queremos repartir entre la gente que más lo necesitáis. Vienen en paquetes de 10 con su caja. Son mascarillas de las buenas y de las que sirven y están totalmente validadas por la Comunidad Económica Europea, por el Ministerio de Sanidad, por las farmacias, por todo aquello que nuestro querido Gobierno exige. Así que podéis escribir un email a asociación.justiciaporlasanidad.org y os mandamos la cantidad que nos solicitéis hasta que se nos acabe. Bueno, queremos que nos mandéis ese email porque sabemos que hay mucha gente que le echa mucha jeta y lo que pedimos es que nos lo solicitéis. Gente, pues que trabajéis en asociaciones, bancos de alimentos, entidades, que podéis repartirlo y sabéis que esto va a gente que realmente lo necesita. Así que nada, simplemente comentaros eso. Y que seguimos dando por culillo de la Asociación Justicia por la Sanidad a los que hacen las cosas con el culillo. Yeah.